Desde la COP16 en Cali, ASCUN hizo un contundente llamado a la acción para que las instituciones de educación superior del país contribuyan a la implementación del marco global de biodiversidad, un acuerdo internacional que debe estar respaldado por las capacidades técnicas y científicas de Colombia. Como este gran sistema de educación superior en esta gran red de ASCUN y por supuesto las otras que existen en el país podamos de verdad pasar de estos pensamientos y de esta celebración y de esta vivencia de la COP a la acción, ahí es donde está el compromiso. ASCUN y la Universidad de los Andes con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Humboldt y la Universidad EAN realizaron el panel IES como motores del cambio impulsando el marco global de acción para la biodiversidad con el objetivo de sensibilizar sobre el rol de las instituciones en la protección de un país megadiverso como Colombia. Cuando la gente conoce, cuando la gente sabe cómo aportarle a la protección de la biodiversidad, se entusiasma y se mete en esta historia de cuidar la megadiversidad colombiana. Creo que tenemos un gran rol que jugar, hemos hecho una estupenda tarea aquí en la COP16. El panel fue un espacio de construcción y reflexión en el que los panelistas expusieron las capacidades de la academia para aportar al cambio. Las universidades tenemos un papel importantísimo en el fortalecimiento de capacidades técnicas y científicas para poder avanzar y acelerar la implementación. Tenemos que detener la pérdida de biodiversidad y para eso tenemos que formar nuevas capacidades a diferentes sectores de la sociedad y tenemos que hacer ciencia con mayor involucramiento con las metas globales. Hay varias universidades públicas y privadas trabajando y con diversas programaciones académicas exponiendo todas sus fortalezas en los temas de biodiversidad, de investigación, de gestión. El Gobierno Nacional ratificó que las CIES pueden contribuir desde la investigación, la formación, la extensión y la proyección social al cumplimiento de acuerdos como el Marco Global de Acción para la Biodiversidad. Cómo hoy se debate biodiversidad en el marco de la COP, cómo nuestras instituciones aportan a esos objetivos y a esas agendas globales. Este creo que es un gran llamado porque ASCUN viene definiendo esas líneas estratégicas. Este encuentro resaltó las tareas por cumplir y el seguimiento necesario para garantizar que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones concretas. La invitación entonces es a eso, a que logremos sumar nuestras enormes fortalezas en pos de conseguir esos convenios y esas responsabilidades y compromisos que adquirimos para esta participación en la COP16.